Hola a todos y bienvenidos a vuelta a Sixtham, un only hand Pokémon en Geralda. En el episodio de hoy, vamos a por Candela. Norman ha subido varios niveles hasta el 42. Así me irá mejor. Le he enseñado a excavar. Para que... quitándole placas. Vamos allá. Hola, me interesa. Me... Soy un flenque. No te veo. Voy a mirar a por ti. Ahora. La de yo el cienito vuelo. Bueno, vamos allá. Candela. Cuatro Pokémon. Muy duro. Empieza con Numen nivel 24. Esta vez para tener en cuenta el problema que me da a ver uno de sus Pokémon. Me voy a concentrar en subirle los ataques mucho. Un poquito. Un poquito. Un dieciocho vez me ha quitado en un último. Ahora esperar que en su... Que no me use su foco o falle su foco. Ah, Magnitu. Esto no me gusta. Magnitu sigue animado. Seguro que en su foco me podría matar. Treinta y seis meses. Recupero. Menos el que acercaba. Pero que ahora... Ah, sabía que yo que debía haberlo usado. En estos momentos ya estaría derrotado si no hubiera sido por... Que pensé en que... Vale. Espero que ahora... Otro foco. Vale. Un sol activado. Esto hace mucho más años. Ok. Me he salvado. Y además el sol saído. 95 meses de nuevo. Vale. Mejor ahora usarle... Continuar usando ataque X. Y no me va a abastar muy poco ataque X. Teniendo en cuenta el último de sus Pokémon... Necesitaré un montón de ataque X hasta el máximo posiblemente. ¿Vale? Oh, si es poco. Oh. 58 veces. Sigue haciendo solo, mamá. Un ataque X más. Y este usa otro sonrojo. Vale. Muy bien. Llevo no... Vale. Me voy a volver a seducir. No problema. Sigo teniendo problemas. Aún estoy salvado totalmente. Ya no tiene más efecto. Ya he usado los seis que puedo. Preparo el directo. Otro golpe más. 59. Recupero salud. Bien. Ahora sí. Ahora sí. El plan va perfecto. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Yo golpeé cabeza para intentar acabar. Uno menos. Siguiente Pokémon. Sluzma. Nivel 24. Todos sus Pokémon saben Sofoco. Los problemas que me puede causar Sofoco en Condido Soleado incluido son altos. Bien. No me ha quemado. Siguiente Pokémon. Camerut. Nivel 26. Sé que es defensivo. No me fío ni un pelo. Primer escabal. Lo sabía. Iba a usar más Sofoco. Tiene tanto Sol. Esto es más peligroso. Ole. Muy bien. Queda uno. Que es el que por eso usa o seis ataque X. El último. Torco. Al nivel 29. Un tanque defensivo de impacto. Y que también sabe Sofoco. Y además lleva hierba mental. Tengo un peligro de campeona. Ah. Menos mal. Porque también sabe a tanto. Ay, 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 ay. Bien. Como en el ensayo. No como en el ensayo. Ha salido espectacular. En el próximo episodio. Al gimnasio de papá. Así que nos vemos en el próximo episodio de Six Sam Only Fan. Pokémon Esmeralda.